DJ Danielito, the f***ing best, puro DJ Nova Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Cuando el amor va madurando, es necesario dar un poco más DJ Danielito, the f***ing best Yo sé que nos estamos alejando, y eso le duele más al corazón Porque se pierde así tanta ilusión, porque no somos hoy como ayer Si es que me amas de tal manera como yo aquí Entonces demos juntos la batalla Antes que se quiebren todos los sueños Antes que ruede por la corriente Lo más profundo de este amor Déjame intentarlo una vez más Y voy a demostrarte que todo es posible cuando hay amor Hasta se puede conquistar al mundo Déjame intentarlo una vez más Por los mejores tiempos que vivimos Por lo que fuimos Por lo que aún queda por vivir Entre los dos DJ Danielito, the f***ing best Es como un duelo absurdo Para medir las fuerzas Somos como dos niños Que juegan a la guerra Ninguno nos rendimos Si el otro no se entrega Si me das un beso quiero el cuerpo Pero siempre me pones un freno Y cuando quiero amarte por completo Me dices que después que nos casemos Cuando hay amor, amarse es tan sencillo Para quererse no hacen falta ni yo Pero tú siempre buscas una excusa Me ves sufriendo y verme así en el fondo te gusta Si, es un móvil uso de mi celo Juro DJ Nova Cree que ya me olvidaste Dile que has sentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Dile que te olvide Dile que vivo en tu memoria Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Esa tarde cuando yo te conocí Que sería solo una cuestión de tiempo Puro DJ Nova Quiero conquistar tu amor Y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Que has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ven Que no sea un huracán Que nunca eclipse al sol Un aroma familiar Que sea casi bien Que sega tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la amiguita Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Y ven Entrégatela en la pata No Yo Soy un hombre Busco a una Móvel Oh DJ Nova Si estás necesitando un mar de besos Si estás necesitando mil caricias Si quieres que me entregue a ti esta noche No quiero que me lleves tan deprisa Quiero que dures DJ Danielito The fucking best Que no se apague esa pasión Que llevas dentro Y lentamente Seas insistente Hasta que sienta yo también Que el mismo no sé Que sientes tú Cualquier día Cualquier hora Volveremos a vernos En cualquier lugar Para hablar de amor Cualquier día Cualquier hora Volveremos a vernos En cualquier lugar Para hablar de amor Recordar en un beso Todo lo vivido Los instantes Que juntos pasamos Y que amor nos juramos Revivir los momentos De sueño y pasión Y calmar los deseos Que hay en mi corazón Ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo Y la demora Y nunca más dejarte ir de mí Ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo Y la demora Y nunca más dejarte ir de mí Ven mi cariñito Quiero amarte Y hace falta tu querer A cada instante Si no pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo Y la demora Yo recuerdo aquella tarde En primavera Y sufro revivir tu despedida Si no pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo Y la demora Es que aumentan mis deseos De quererte Lo nuestro es un amor Que no se olvida Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo Y la demora Por que fuiste de mí Y que de mi soledad Esperando tu regreso Y hoy pregunto ¿Dónde estás? DJ Danielito The f***ing best Muchas veces me pregunto ¿Por qué pasa todo esto? Porque tú es mi te quiero Siempre se lo lleva el viento Me entiendo para que me besas Para que me llames Si cuando yo te necesito Falta No sé qué buscas Y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces No te queda tiempo Para que me respondas Y aparezcas en mi día En cuerpo y alma Y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero Por terceros Que cuando estás asente En realidad Estás con él Que te hace mal Ya no lo entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime que puedo darte Que no se haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Que no te cuenta Lo que estás dando Y que estás buscando de mí Dime que te hice mal Dime que te he fallado No sé qué buscas el corazón En cada paso No te das falta Te estás matando Como recuerdo aquel día feliz que llegaste Supe al momento de verte que habría de amarte Puro DJ Nova Fue como si una ventana se abriera Fue como el sol penetrando en mis venas Fue de repente morir y volver a vivir Tú llegaste a mí como un milagro Tú me calmaste el frío con tus labios Tú llegaste a mí con tanta fuerza Dijiste que mi vida fuera intensa DJ Danielito The f***ing best Porque no avisaste que te irías Porque lo ocultaste cada día Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decirte en mi gran torpeza Para amarte, pensarte, entregarte el alma por completo Y hasta creeré que tus besos serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos, vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te piensas así O que tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Oye nena, yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Puro DJ Nova Tú no podrás olvidarme Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú no podrás arrancarme de ti No será fácil No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos que te forman Si ni en tu vida No hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama A mi cuerpo Tu piel A mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota Sensualmente En calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel A mi me reclama Antídoto Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Puro DJ Nova Recorro media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni desocardar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo Pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Mi hijo fue rompera que les quema Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Puro DJ Nova DJ Danielito The fucking best Me faltas tú y me falta todo Y el corazón no tiene valor Para arrancarte de mi ser Y olvidarlo todo Y en una sola decisión Volverme a enamorar Pero no es fácil desplegar las alas Cuando se ama como te amo yo Cuando de solo hablar de ti Se cae una lágrima Cuando de solo imaginarte Se parte mi alma Mi sueño imposible Qué hermoso y qué triste Fue duro el invento De quererte olvidar Aunque sé que no es cierto Mi primer amor Mi primer amor El que ya no existe Mi primer amor Tan bello y tan simple Mi primer amor Aún yo no entiendo El tener que aceptar El adiós en un beso El adiós en un beso De ese sueño De ese sueño tan frecuente Que tú tienes Donde el héroe no soy yo Y siempre Te quiero Pero a veces un te quiero Es tan pequeño Comparado con mi amor A veces no imaginas Cuanto sufro Cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito Siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuanto te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces me muero Cuando pienso que sería De mis noches y mis días Sin tu amor Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso Soy un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean Y que me vean tus ojos Igual que te veo Dime lo mío Dime lo mío Tanto amor Esto no me puede estar Pasando a mí Que lo he dado Todo sin pedir Ni siquiera cambió Ni siquiera cambió Una promesa No me puede estar Pasando a mí Sabes que sin ti Voy a morir Por favor amor Recapacita Y ahora ¿Y ahora quién? ¿Quién va a darle A mi vida sentido? ¿Quién vendrá A cobijarme del frío? Mírame a los ojos Por favor responde Dime quién Si no eres tú La que ahora Me corta las alas Y me deja Sangrando del alma Debe ser un mal sueño Esto no está pasando No me está pasando A mí Que fui de tu vida El corazón Que lo he dado Todo por amor Por ese amor Porque ahora Porque a mí Juro DJ Nova DJ Danielito The fucking best No me está pasando Me resisto a creerlo Es mentira Estoy soñando A quién A mí Esto no me puede estar pasando A mí Que en cuerpo y alma me di Sin pedirte nada cambió A quién A mí Esto no me puede estar pasando Que lloramos juntos Que reí contigo Tú siempre conmigo Y me quedo sin ti DJ Danielito The fucking best Tengo una muñeca que piensa Y dispuso que su puerta Queda abierta para mí Tengo una muñeca que ama No es solo cocina y cama Es algo más, mucho más Tengo una muñeca que sueña Que siempre piensa y comienza A la hora del error Tengo un lugar de estar muy aparte Y es tan amplio que no cabe Más espacio en este amor DJ Danielito The fucking best Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera Por reír Que fácil es decir que sí Que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás Despierto y tú No me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes que eres Puro DJ Nova Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes que eres Puro DJ Nova Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando No, no Y no mereces que lo pienses Si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo No, no, no Que bueno me concuevo No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, no, no Estoy pensando Ven a amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando Puro DJ Nova Acompaño mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde conmigo han pasado y presente De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Cardos Tercero Con alguien signo se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo con voz profunda Le dijo a su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Ante los compras Sacan monarcas De otras tierras Con farones que llegan Inventando la guerra Dice que resisten Bajó al no pasarán El sueño eterno Como viene se va Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos Se abrazan como hermanos Incidiendo a las gentes Sus caguas indecentes Manados de mangantes Doscientos estudiantes Inician la revuelta Son los años sesenta Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Un travesti perdido Un guardia pendenciero Pelos colorados Chinchetas En los cueros Roqueros Insurgentes Modernos Complacientes Fueltas y colgados Aires de libertad Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Miro de frente Y me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan Su sombra me acompaña No intento esconderme Nadie la engaña Toda la vida pasa por su mirada La puerta de Alcalá Mira la mirada La puerta de Alcalá Mira la mirada Desde aquí la mirada, la puerta de Alcalá Mira la mirada, la puerta de Alcalá DJ Danielito, The F***ing Best Hay palabras que no he vuelto a oír Hay caricias que aunque busco No he vuelto a sentir Un abrazo no se siente igual Si no abrazas a quien amas Siempre sabe más Necesito oír tu risa Cuando volverás Cuantas cosas no daría Por poderte hablar Todo por estar contigo Y hacernos el amor Desnudar cada sentido Y oír el corazón De mi vida Yo daría La mitad por tu perdón Todo por estar contigo Y volver a caminar Los lugares que ahora esquivo Por temor a recordar Si lo pides Me arrodillo Si eso te hace regresar Tienes que saber Es lo último que pido Estoy desesperado Según mis latidos No me quedan mucho Puro a mi amor Mi amor Ya no sé perder Te invito a mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quedas un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Hoy me he dado cuenta Que no había sentido Tanto miedo antes Que yo no decido Que Dios hace mejor Y antes de perder Te invito a mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía La historia que vivimos Fue siempre la locura Fue siempre la locura Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano No hubo nada lógico Fue todo inesperado Ha sido una aventura Que nunca he olvidado Tu recuerdo Tu recuerdo me persigue Tienda de la mano Hoy a pocas horas De tu adiós DJ Danielito The f***ing best Me mira la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la cama No Soy la sombra Del que fui Aquel que andaba por allí Con una sonrisa Retando a la vida En tu nombre Aquel super hombre No 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 quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo Quiero volver a ser El que noche tras noche Descubra en tu piel La manera más tierna De hacerte mujer El hombre El hombre de tu vida Única verdad El hombre de tu vida Única salida A la felicidad El hombre de tu vida ¿Quién calma tu dolor? El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón DJ Danielito The f***ing best Ella tiene derecho A ser feliz Y a un amor De respeto Y dignidad Por haber sido amada Y hoy estar separada Ella no está marcada Ni es menos Que las demás Ella tiene derecho A caminar Con la frente en alto Y por igual Recibir un amor De verdad Como ella sabe entregar Ella no está buscando Necesariamente Como es que se piensa Equivocadamente Ni una aventura más Ni una noche fugaz Ni una pasión cualquiera Que la haga olvidar Ella no está buscando Necesariamente Como es que se piensa equivocadamente Ni una aventura más Ni una noche fugaz Por haber sido amada Y estar separada Ella no está marcada Ella no está marcada Ni es menos Ni es menos que las demás Por haber sido amada Y estar separada Ella no está marcada Ella no está marcada Ni es menos Que las demás DJ Danielito The f***ing best Ya quiero amada Ya quiero amarla Sentirla mía Hacer el amor con ella Día tras día Quiero saciarla Más de dolor Más Tumir su vida a la mía Juntos Una familia Procrear Y ella que me quiera Yo seré Por fin feliz No quiere aceptar Que será para mí A veces en mi cama Me pongo a pensar Y junto con mi pensamiento Empiezo a volar Luego me quedo dormido Y empiezo a soñar Yo quiero amarla Y hasta en sueños Se niega Más Juro DJ Nova Y ella que me quiera Yo seré Por fin feliz No quiere aceptar Que será para mí El Marqués Odi Antomatey Bonito Yo quiero amarla Y no se deja La ruta en cara No será mía Yo seré También de ella Yo quiero amarla No más Y no se dejen En la gana Quiero unir su vida a la mía Y formar una familia Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entranco DJ Danielito The fucking best Si esto no es amor Pero que es esto Y nos negamos a dejar Estas sabanas Repletas de locura Y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero que es esto Ay Si esto no es amor Pero que es esto Ya no es preciso La noche Para quemarnos entero Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor Pero que es esto Y nos negamos a dejar Fue tu mirada sensual Tu manera de hablarme Juro DJ Nova Me iba trayendo hacia ti Como un imán Fue tu inocencia Quizás que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mi De forma total Despertaste en la pasión en mi Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tu la llama Yo el fuego Quedarte muy dentro de mi Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes Me siento Despertando de un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo hasta jurar Que pueda amarme así Así Fue tu inocencia Quizás que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mi De forma total Despertaste en la pasión en mi Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tu la llama Yo el fuego Quedarte muy dentro de mi Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes Me siento Despertando de un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo hasta jurar Que pueda amarme así Oh si Oh si Oh si Oh si Entre la tierra y el cielo Quedarte muy dentro de mi Lindos momentos Ahora me encuentro Postrado en tu cuerpo Buscando amor Entre la tierra y el cielo Entre la tierra y el cielo Quedarte muy dentro de mi Lindos momentos Cabargarme en tu piel Soy prisionero De tu misterio Entre la tierra y el cielo Juro DJ Nova En tu tierra y el cielo Y coincidimos Lindos momentos De tal manera que son tus besos Mi alimento Y coincidimos En tu tierra y el cielo Y coincidimos Y sigue Lindos momentos El mundo con su rumbo afuera Y nosotros amándonos DJ Danielito The f***ing best Que atrapos Entre la tierra y el cielo Unidos amamos Más de lo debido Entre la tierra y el cielo Nos atrapamos sin huir de nuestra red Que juntos hicimos Entre la tierra y el cielo Con tu cariño Atado al mío Entre la tierra y el cielo Y en esos momentos Me pregunto Cómo tú me has excitado Y en la tierra y el cielo He aprendido la lección Con tu pasión Y en la tierra y el cielo La tierra y el cielo Más de lo debido Día de la tierra y el cielo